Hay una nota tan importante, tan importante, que a mí me gustaría que le demos ya la preponderancia del caso, tenemos en línea a uno de los fiscales de la causa, Francisco, si lo podemos hablar. Sí, tiene que ver con, para que la gente entienda un poco, el posteo que hicimos en el Facebook de Vení Mañana, con el caso de La Pampa, ¿no? Este violador, que la semana pasada lo tocamos al caso, violador, acusado, ¿no? No había sido sentenciado todavía, que había estado detenido, que la mujer lo perdonó, que una vez que le dan la libertad el 5 de diciembre, una semana después nos enteramos este fin de semana, que este hombre, una vez haber recuperado su libertad, la mata a la mujer. ¿Qué cierre, no? Un final anticipado, podríamos decir, lo hemos hablado aquí nosotros, pero está en contacto telefónico con nosotros, Carlos Salinas, fiscal general de la zona norte, en este caso por este tema, y está pidiendo la renuncia de los jueces que le concedieron la libertad al señor Marcelo Tomaceli, ¿no? Él, la persona que está detenida y el asesino, ¿no? Carlos Salinas, ¿cómo le va? Los saluda Francisco Centeno y todo el equipo de Vení Mañana. Ah, te escucho poco, mijo. ¿Me escucha poco ahí? Sí. Ahí me escucha mejor y le vamos a mejorar la comunicación. Sí, te escucho bajito. Bueno, ahí le vamos a intentar mejorar la comunicación, doctor. Bueno. Bueno, fiscal, digo, ¿qué análisis hace de toda la situación que se vivió este fin de semana? Y el análisis mío, el tema es así. Este señor Tomaceli violó a su expareja. ¿Me escuchás? Sí, perfecto, doctor. Sí, me escuchan de perfecto, doctor. Violó a su expareja. La fiscal, que trabaja bajo las órdenes de mí, correctamente formuló la acusación por violación. El abogado, después de la víctima y el abogado del victimario, presentaron un acuerdo solicitando un advenimiento basado en un artículo del Código Penal. Exacto. Los jueces de Pico se la denegaron. Entonces el abogado se fue en apelación ante el Tribunal de Impugnación de Santa Rosa. Y ahí, en fallo dividido, dos jueces le hicieron lugar al advenimiento y uno no le hizo lugar al advenimiento. Ese es el tema jurídico. El puntualmente fiscal es la que rechaza la liberación de esta persona, ¿no es cierto? Después esa persona quedó liberada, el abogado la hizo casar con la chica. Para mí el consentimiento es totalmente vicioso, porque era una chica que estaba totalmente angustiada, asustada, y le hicieron firmar de preto. Entonces, ¿qué ocurrió? Los jueces de Santa Rosa, en un fallo, para mí, espantoso, porque uno de ellos ni siquiera conoció a la víctima. Entonces no sabían las condiciones en que prestaba el consentimiento. Por lo tanto, es nulo y es viciado. Fiscal, general, en este caso usted está pidiendo algún juicio político. No, no, yo no pido ningún juicio político. Yo lo único que pido, después de leer y de lo que ocurrió, es que si tienen dignidad, se retiren, se renuncien. Ah, piden la reanuncia, puntualmente. Que reanuncien, por motos propios, esas personas que paguen los pagos de liberación de Tomás. El juicio político se lo puede pedir cualquier ciudadano. Ahora, fiscal, Arturo Jaime Luquete, mi nombre, lo saludo. El día que se liberó este señor, 5 de diciembre, nosotros aquí en el programa hablamos y dijimos, qué feo debe ser para la gente que vive a la par de la casa. Pero eso fue... Porque uno pensaba, digo, yo tengo una hija, este señor viola, salen en libertad porque su señor, en teoría, así lo quiere y se casa. Pero toda la sociedad de Pico queda en riesgo y después... La gente de Pico, la gente de La Pampa está alelada. Exactamente. Los culpables son los dos jueces que, sin entrevistarse uno de ellos con la víctima, ni analizar la situación en todo el contexto familiar, así alegremente homologó el avenimiento. Yo no le pido un juicio político. Digo que si tienen un poco de dignidad lo que tienen que hacer es renunciar al cargo. De cualquier modo ellos obraron... De acuerdo al código. De acuerdo a la ley penal, digamos, ajustados a derechos. No, no, ajustados a derechos, en mi opinión, no. En primer lugar, porque la violación agravada no admite el avenimiento. Y en segundo lugar, eso no es un derecho. Si vos lees el artículo del código y le preguntás a un abogado, es la excepción. Quiere decir que la regla es no concederle el avenimiento. La excepción, el imputado lo sabe, se sabe tan fácil en la pampa, era problemas de conducta, drogadicto, problemas de todo tipo. La madre, la chica asesinada, yo fui el fiscal, donde el padre mató a puñaladas a su mamá. O sea, todo eso no lo tuvieron en cuenta. Son jueces en pantuflas que se sienten en el Olimpo, y por lo tanto juzgan sobre personas comunes. ¿El gobernador en este caso también está de acuerdo con el pedido de reanuncia para estos procesos? No, qué sé yo el gobernador. Esa es una opinión puramente personal mía. No involucro a nadie. O sea, y el tema jurídico lo estudié. Jurídicamente hicieron una arrasada. Y además la gente está, es una indignación total, esa es la verdad. Una locura, doctor, porque lamentablemente el sentido común indica, muchas veces el sentido común no va de la mano de la justicia, pero en este caso me parece que se pudo haber evitado la muerte de esta joven, ¿no? Una persona que tenga un cargo judicial, si sabe escuchar, sabe razonar, y tiene un sentido común, es un juez extraordinario. Y si sabe un poco de derecho, mejor. Pero lo más importante es lo otro. ¿Para qué querés un tarado que baje el libro y que no, 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 la realidad no lo entienda? Doctor, le agradecemos muchísimo este contacto. Nos ha aclarado muchísimo desde el ámbito que no conocemos nosotros, desde el ámbito judicial, además del sentido común que ya habíamos aplicado nosotros aquí, que puede aplicar cualquiera en su casa. Pero por supuesto. Hay que ir a la fuente. Un abrazo grande y gracias por el contacto. Bueno, mucho gusto, querido. Chao. Mucho gusto. Gracias. Gracias.